Silveo Tormento de las mujeres A ver quién puede con él Silveo, torero estrella El príncipe milagro De la fiesta más bella Carnero que está en el cielo Se asoma a verte torear Silveo, torero estrella El príncipe milagro De la fiesta más bella Carnero que está en el cielo Se asoma a verte torear Monarca del trincherazo Ay, torero, torerazo Azteca y español Silveo, cuando torea No cambio por un trono Ni barrera de sol Mirando torear a Siberio Me ha salido de muy dentro Olorita no nunca andaba Con una garganta sequita Muy sequita la garganta Se cabe tanto gritar Ay, Silveo, Silveo, ve Y amante del redondero Tormento de las mujeres A ver quién puede con él Silveo, torero estrella El príncipe milagro El príncipe milagro De la fiesta más bella Se asoma a verte torear Silveo, torero estrella El príncipe milagro De la fiesta más bella Carmelo que está en el cielo Se asoma a verte torear Monarca Monarca del trincherazo Ay, torero, torerazo Azteca y español Silveo, cuando torea No cambio por un trono Ni barrera de sol No cambio por un trono La fiesta más bella Oh! Suscríbete al canal Si no te apete No cambio por otro Si no te apete Si no te apete No desconejo Morracha del trincherazo Hay toreros, torerazo Azteca y español Silverio cuando torea No cambio por un trono Mi barrera de sol